S.A.T.S.N.E.V.I.S. S.A.T.S. 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 Los nuevos sueños huevos, 2019, ¡go! ¡Y arriba a Guajaca, cabrón! ¡Qué sonido! ¡Sale, sale, sale! ¡Hay que seguir bailando, hay que seguir los saltos, papá! ¡Aprimero se está a pasear a Chileas de nuestra tierra, en nuestro nuevo estado de Guajaca! ¡Y todo México, papá! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Muchas locuras, locuras! ¡Fuele mejor! ¡Fuele mejor! ¡Esta fuerza es el lino de las mujeres! ¡Fuele mejor! 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 Saludos a todos, a los familia López, a todos, a los familia López. Saludos a todos, a los familia López, a todos, a los familia López. Saludos 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 a todos, a los familia López. Me dice el enamorado, pero nada de esto te Todos me dicen de él, porque el discípulo se va Si le sale con el sobrero, ya verás como me pido que te llegue a ver Me dice el enamorado, ya verás como me pido que te llegue a ver Me dice el enamorado, ya verás como me pido que te llegue Me dice el enamorado, ya verás como me pido que te llegue a ver Me dice el enamorado, ya verás como me pido que te llegue a ver Me dico que te llegue a ver, ya verás como me pido que te llegue a ver Música 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 Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde recorrió la loba por todita las carinas Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas Donde recorrió la loba por todita las carinas Donde que te quiero enseñar Si no te lo has pasado, aquí no vamos a poder enseñar Como que te va a ser más, como que te vienes, vienes Mirad que caí, como te parece que me contiene Se me hace que te quise, se me hace que te quise Se me hace que te quise, se me hace que te quise Como que te vienes Música 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 hay que seguir gozando hasta que se caben esas gotas ten igual que lo que traiga su madre así es que vas a batear con esto que se le dice ustedes bailan quieren amanecer se encargan del resto Dios ya está por el diablo 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 y que bonito, que bonito Dios ya está por el diablo 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 el show eso bien amarrado un saludo a todos todos aquí regidos se agarran de nuestro fandom a todos los artistas y arriba a Oaxaca y bailen bonitos y bailen bonitos y arriba a los hombres ¡Huñirá! 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 ¡Ha se cantado! ¡Huñirá! ¡Huñirá! ¡Gracias! 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 ¿No hay más? Bueno pues, seguimos con eso que suena y dice Usted nos pide que tenemos el enamorado Y nos tocamos para noche Usted nos pide que tenemos el enamorado 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 Usted nos pide que tenemos el enamorado